A mí me causa francamente vergüenza que de esta corporación hagan parte personas como el senador Carlos Felipe Mejía. Es un hombre osco, patán, desobligante con sus colegas, absolutamente violento en las formas en que se expresa vulgar en sus apelaciones a los demás y esencialmente un hombre sin argumentos. Toda su agresividad, senador Mejía, se lo digo de una manera serena, obedece a que usted no tiene argumentos y entonces apela a la violencia verbal, gestual, de su tono de voz para suplir esa ausencia argumentativa. Lo que estamos viendo es su desespero, su resentimiento por el hecho de que está ocurriendo en Colombia un hecho formidable, que es que miles de ciudadanos, cientos de miles, millones de ciudadanos están desde el día 21 de noviembre en las calles de este país y no se han dejado atemorizar por gritos como los suyos, por amenazas como las suyas, que deberían, entre otras cosas, lo digo señor presidente, merecer algún tipo de sanción por la ley quinta. ¿Cómo es posible que no esté presente el senador Roy Barreras en este recinto y usted la emprenda de esa manera contra él? ¿Por qué no tiene la altura moral y la dignidad de esperar a que esté aquí presente para tener un debate con él? Y ese resentimiento suyo es porque Roy Barreras tuvo aquí la integridad y los argumentos, él sí, para demostrar un hecho que nos llena también de horror como es el bombardeo en un campamento donde murieron menores de edad, que fue el que hizo que el ministro Botero tuviera que dimitir y que presentar su renuncia antes de que fuera objeto de una censura como lo provocó el debate del senador Roy Barreras. Entonces, senador Mejía, yo le pediría el favor de que respete esta corporación, respete a los ciudadanos de este país. Yo sé que apelar a que usted corrija la manera en como se dirige al Congreso, a sus colegas, es algo tal vez inútil, pero de todas maneras quiero dejar una constancia. Yo pediría, presidente, y le pediría al señor secretario de la corporación que se estudie una sanción frente al comportamiento del senador Mejía, que repito, llena de vergüenza al Senado de la República. Gracias, señor presidente.